Feliz Día de las Madres, Mami. Hola. 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 Mi chico Mami. Quiero decirle que la amo, que la quiero mucho, y que usted es la persona más importante en mi vida, al igual que nunca me da. Quiero decirle muchas, muchas, muchas felicidades, que la pase bien. Para mí, esto va a ser su regalo, ya que para mí, eso sería que ya sea un buen comercial, para mí el verdadero regalo es este, afecto, cariño y amor hacia usted. Así es, mamá. Felicidades a ver el Día de las Madres y que todos los deseos que usted quiera que se cumplan por siempre y para siempre. ¿Y veas, Raya, no? Bueno, pues no quiero decir nada. Felicidades una vez más. Que la pases súper, súper, súper bien. Mami, Feliz Día de las Madres. Estoy muy, muy agradecida de tenerte en mi vida. Gracias por cuidar de mí. Gracias por estar ahí conmigo siempre. Te amo mucho, mucho, mucho. Querida abuela, confesora. Las otras estamos muy lejos de ti. Pero desde la instancia, le enviamos una masa muy fuerte. Que te incluye todo el día. Feliz Día de las Madres. Espero que la pases muy bonito. Lo siento por no estar contigo. Quería estar ahora en mayo ya, pero no pude. Iré muy pronto, así que no te desesperes. Te mando un beso. Tú sabes que te quiero con todo mi corazón. Y pásala lindo. Dios. Dios. Y. Dios. Y. Amém. Gracias.